Hola, está por estrenarse la película Napoleón de Ridley y Scotty con la actuación de Joaquín Fénix, por lo que es un buen momento para contarte una historia fascinante. ¿Sabías que Napoleón pudo haber sido el emperador del Perú? Y aunque suene a mito, la verdad es que hay cierto sustento histórico que nos permite pensar que las cosas pudieron haber sido así. Napoleón fue uno de los causantes de la independencia sudamericana, por solo la abdicación del rey de España Carlos IV y la de su hijo Fernando VII. Y en mayo de España los creyos de América aprovecharon ese momento para romper sus relaciones con España, siendo posible así la independencia de varios países americanos. Hasta que Napoleón fue derrotado en 1815 en la Batalla de Waterloo por los ingleses. De hecho, los mismos ingleses lo confinaron en la remota isla de Santa Elena. Y allí murió en 1821, justo el año en que se independizó el Perú. Este interesante libro de Augusto Ferrero reúne numerosos documentos autógrafos de Buenaparte y otros personajes como su madre. Pero la parte más interesante es aquella en la que Ferrero se refiere a la investigación publicada en el 2005 por la revista History Today. Ya el libro de la última campaña del emperador Napoleón del 2007 escrita por el argentino Emilio Campos. Y en estas investigaciones se afirma de un plan para rescatar a Napoleón de Santa Elena y traerlo a Sudamérica aprovechando la guerra entre España y sus colonias para que sea rey del Perú. Parece ser que Napoleón estaba al tanto de este plan y habría exclamado Han propuesto mi nombre, Napoleón, rey del Perú. ¿Sabía el libertador del Perú, don José de San Martín, algo sobre este plan? Posiblemente sí, de ahí su propuesta de crear una monarquía constitucional en el Perú y buscar un rey o príncipe europeo que se ponga al mando de este país que acaba de liberar. Y es ahí cuando aparece Lord Cochran, a que se le habría ocurrido la idea de ir a rescatar al mismísimo Napoleón convencido de que el corzo era la mejor opción para este nuevo país. Cochran sería el encargado de llevar a cabo el plan, que consistiría en enviar dos navíos de guerra hasta Santa Elena, atacar a los carceleros de Napoleón y trasladar al ex emperador al Perú. ¿Pero por qué Lord Cochran, nacido en Inglaterra, país que consideraba a Napoleón como su peor enemigo, rescataría al mismo Napoleón de las manos de otros ingleses? Cochran había sido expulsado de la Marina Británica y multado con mil libras esterlinas. Además, se le había quitado su herencia por haberse casado con una española. Y pese a ser su enemigo, admiraba mucho a Napoleón. Es por eso que Cochran deja a Inglaterra y viene a Sudamérica a ofrecer sus servicios a los nuevos países americanos. Y es justamente la esposa de Cochran quien tiene un rol importante en esta historia. Su nombre era Catherine Celia Barnes y según el historiador y diplomático chileno José Miguel Barros, ella cuenta que antes de dejar Inglaterra de rumbo a Sudamérica, Lord Cochran ya tenía el plan de pasar por la isla de Santa Elena a pedir una entrevista con Napoleón y preguntarle sobre la posibilidad de colocarlo en un trono en Sudamérica. ¿Y por qué Napoleón nunca llegó al Perú? Pues porque murió en 1821. Y porque supuestamente O'Higgins en Chile y San Martín en el Perú habrían rechazado el plan, porque hubiera supuesto problemas diplomáticos con Inglaterra, la potencia mundial de entonces y un gran aliado comercial. Sirve para saber más sobre la historia de Lima y el Perú. O contáctame si deseas un tour cultural en Lima. Nos vemos.